Eso obviamente lo voy a decir con mucho respeto a Hassam. Durante las grabaciones, Hassam siempre se quejó de dolor, como por aquí, como en la costillita, a veces descansaba porque le estaba viendo la espalda, pero siempre manejó el dolor con algún medicamento. En alguna oportunidad, alguien le dijo que fuera al médico, pero él estaba tan metido en la cocina y fue tan responsable siempre que dijo, yo, no, yo estoy bien, debe ser un espasmo, o debe ser, ya sabes, como que a veces a todos nos duele la espalda o el cuello, y fíjate que no sabemos de dónde viene. Y cuando salió, fue al médico y le diagnosticaron ese cáncer. Por alguna razón en mi vida, esa enfermedad, yo siempre he dicho que yo no le tengo miedo a la muerte, pero yo sí le tengo pánico al cáncer, me parece que es una enfermedad muy canalla. Para mí ha sido dificilísimo porque solamente de imaginarme y devolverme en el tiempo a esos momentos en donde él se quejaba y pedía un espacio, y salíamos el que pudiera a su maletina sacarle ese medicamento para que se curara ese dolor. Y ver que ese dolorcito era ese cáncer, uff, a mí me entró en reversa, o sea, de verdad me entró en reversa. Pero ese hombre es un guerrero, es un luchador, y yo tengo certeza que él va a salir de ahí, que va a ser victorioso de esta enfermedad. La vida nos pone a pruebas y solamente quienes pueden superar esas pruebas son a quienes les llegan esas pruebas. Su mamá tenía cáncer, se pone muy grave, le diagnostican a él el cáncer, se le muere su mamá de cáncer, y ahora se le acaba de morir su hijo. Porque él lo llama su hijo, que es su perrito, Rooney. Entonces, esas pruebas yo creo que llegan a la vida por algo, y él es lo suficientemente fuerte como para salir adelante.